Estamos en la página, cariño, ¿cómo le gusta la gente? Compatiendo los muchachos de la otra banda, con él y con Julio. Bueno, acérquense muchachos porque es lo que ahora, aparte de mostrar ese talento a la hora de cantar, la disciplina a la hora de llevar su música, no solamente en la nacional, sino a nivel internacional, es importante escuchar ustedes, porque también ese talento a la hora de hablar de la cocina. ¿Cómo están en la cocina? La verdad, la verdad, la verdad. No nos morimos de hambre, no nos morimos de hambre. Hay que calentar la leche, hay que calentar la leche, vamos a entender una leche de la cual ya del día de hoy, para que el talento, como quien, permita, bien, se mal, y si se está encontrando a toda la gente, ha sido con todo ese público, con todo el apoyo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a aprovechar para presentar la receta a todos los televidentes, que es mío, que es la hambre casa, a los putas de las jóvenes que están en la cocina, a los caballeros también, a toda la gente en el trabajo, a todos los televidentes que día a día, están presentando el programa y de las recetas que acá hacemos, es nuestro invitado, que nos trae con muchísimo cariño la receta del día de hoy, que es la salsa de vainilla y chocolate, ¿qué necesitamos para esta receta? ¿Es facilita? Bueno, ¿qué es? Bueno, galleta dulce, galleta dulce, dulce de vainilla, lejera, chocolate, chocolate, y el saldo, ¿qué es? Ah, bueno, claro. ¿El sólido, el polvo, cómo la pesamos? El polvo. ¿Qué es polvo? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo el solvo? Ah, ¿la vainilla? ¿Qué es lo que es? Vamos a empezar calentando la leche, poniéndola a temperatura baja, para que vaya ganando un poquito de calor este cubil que vamos a borrar el día de hoy. Vamos a borrar un cubil que quede como marmoleadito. Vamos a hacer un poquito de vainilla, para que ganamos un poquito de vainilla. Y después, al final, le vamos a explicar una pregunta. ¿Por qué chocolate y no fresa? Bueno, cubil de chocolate y vainilla. Ah, cubil de chocolate y fresa. No, 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 no. No, 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 no. Eso es importante que ese chocolate y solo sale. Sí, yo, 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 yo también... No, yo también. La combinación entre chocolate y fresa la gente. No, no, loengo a decir, también la síntesis. No, no, aunque cada questão es su... ... downhill de arkadaşlar eche, es muy importante y algo que también hay que preguntarle a Eric wr Mario, es decir, prefería lo dulce o salado... Lo dulce, ¿no? Indimanela Oliveira. Lo dulce. Dependiendo de la hora. Dependiendo de la hora. Y repetir yo hace tiempo a uno de los programas, dependiendo de la hora, porque imagínate, imagínate comerte un dulce a un mediodía, para estar pegándolo, caladito, a la tarde. ¿Por qué me hiciste esa pregunta? Ay, yo me iba a repetir, el invitado me devolvió la pregunta, pero yo me quedaba dependiendo de la hora. Dependiendo de la hora. Bueno, lo importante, importantísimo, cuando empecemos este proceso, tenemos que remojar a ella. ¿Cómo la vamos a remojar? Ah, un poquito de ella. ¿Qué haces? De leche, de leche, de leche, de leche, de leche, de leche. Dejamos la leche, de leche. A ver, pues ahí, sin miedo. De la monica, de la viejita normal, de la grandita. Esa es la viejita que todos conocen. Aquí la estamos viendo. Entonces la remojamos. La bolita, la bolita. La bolita, la bolita. Vamos remojando para que, para que vea una textura, una textura, suave. Así es. Es decir, para que cuando se engan para dar a... Para que se me dejen la realidad. Esa es la cosa importante, que empean todas. Pero que de ninguna forma. Exactamente. Recuerden que la... Que esta bebida absorbe la leche y se pone como una esponjita. Claro. ¿Entiendes? A medida que estamos haciendo esto, que vos lo vas haciendo esto, yo voy a aplicar un poquito de vainilla a este... Merequetén aquí, este es el vainilla. ¡Eh! Pero yo te estoy recando. No, no, no. Tifra aquí, pero... Bueno, vamos a aplicar la vainilla. ¿Ves? Está bien de color. Está cambiando de color. Vamos a aplicar a... Este... Dos cucharaditas de vainilla. Yo creo que con dos cucharaditas está bien. Entonces vamos a revolver esto aquí. O como el tirado del oriente, muchas personas revuelven... ¿Está bien? ¡Jajajaja! ¡Ale, jajajaja! ¡Ale, jajajaja! Es importante hacerlo porque... Yo soy un señor. A raíz de que se ve el programa, vamos a hablar más de choc. Yo digo todos estamos hablando de atrás, de adelante, a la derecha o a la izquierda. Rí, 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 rí. No saben que ellos, ellos hacen las cosas de cocinar. No saben que... No saben que... No saben que... ...de cocina porque abuela ya la... ...la maleteaba por lo que la cocina. Y ellos... ...apera, pues, que no hubo la maleta en la casa, pero por eso la van a maletear tampoco porque no sabe cocinar. No, no, la cocina es muy sencilla. Se aplica la técnica de... Si no, bueno, nos llaman. Nos llaman, nosotros le damos los tips para que no la maleten otra vez, porque... ¡Ajá! ¡Ajá! Como decimos en el Oriente, lo importante es de guardar bien esto... ...con mucha delicadeza. Él va a agarrar un poquito de consistencia a medida que vaya calentando. Va agarrar a... se va poniendo un poquito el pecho. Y es allí cuando... ...cuando vamos a aplicar el chocolate. El chocolate... El chocolate no gusta. Claro. Es para... ...para... ...al final darle... ...una apariencia marmoreado. Y aquí no hay nada de... ...el chocolate y seguro que al final va a quedar marmoreado. No, tengo que esperar aquí que... ...que la vainilla gare... Consistencia. Consistencia. Porque esto es como... Esto es un pudí. ¿No quiere? Va a ser como una especie de pudí... ...que... 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 ...al final va a quedar como bastante cremoso y bastante consistente. Claro, claro, claro. No es lógica, no lo es lógica. No importa. ¡Mira qué nos tocamos aquí! ¡Sala pa' qué! Esta muy bien la mano con el cárcer también. Están... Qué gente da lo que más siente que debe de estar bien. Pega el��ito. Pega el a grito. Volviendo esto.. T building mucho sabor... ...le quede mucho cariño... ...sabe que cuando nosotros cocinamos... Yo digo que es muy importante. Tú no podrás saber cocinar. Pero... ...cuando tu cocinas con amor... ...las cosas te quedan sabidas. como le gusta a la gente